En realidad, Sofía Gallego se ha trasladado hasta San Juan del Urigancho, donde otro trabajador pierde la vida. Probablemente otro caso de negligencia se registra en esta fábrica, en esta empresa, donde se encuentra Sofía, quien nos da los detalles. Sofía, ¿cómo estás? Cuéntanos, buenos días. Muy buenos días, Jennifer y Julio y a todos los televidentes. Lamentablemente, un hecho ocurrió exactamente en la avenida Cantovello, cuadra 1, en el distrito de San Juan del Urigancho. Como bien comentaban, es la negligencia la que surgió dentro de un ascensor, dentro de esta textilería. Es un consorcio de textilería donde elaboraban exactamente un grupo de jóvenes y dos de ellos se encontraban descargando un pesado rollo de tela. Cuando de pronto este elevador cede cuatro pisos hasta llegar a la parte baja y lamentablemente un ciudadano venezolano falleció y otro peruano quedó herido de gravedad, el mismo que ya ha sido trasladado al hospital de 10 de Canto Grande. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Bueno, más detalles en la siguiente nota. Laboraban en condiciones inseguras, sin la indumentaria apropiada y sin equipos de protección. Dos jóvenes cayeron cuatro pisos por un montacarga mientras trabajaban en un consorcio de textilería ubicado en la cuadra 1 de la avenida Cantovello, en San Juan del Urigancho. La tarde del jueves, el sobrepeso de los rollos de tela que descargaban desde el interior del ascensor hizo que la estructura cediera, provocando que José Antonio Torres Navarro, de nacionalidad venezolana, falleciera mutilado al quedar atrapado entre la pesada estructura y el piso donde realizaba su trabajo. Él sube con la tela en el ascensor al cuarto piso donde queda el taller que trabajaba. Él y otro chico que se encuentra grave en el hospital empiezan a descargar la tela y en eso ocurre la falla técnica con el ascensor y cae. En tanto, un joven de 21 años de nacionalidad peruana, Leider Edelio Fernández Castillo, quedó herido de gravedad, siendo trasladado al hospital 10 de Canto Grande. Ha sido trasladado de emergencia por los bomberos al hospital 10 de Canto Grande, del cual se le ha trasladado para hacer algunos exámenes a una clínica. Sacó mi conclusión que seguramente no tenía seguro, por eso ha sido trasladado al 10. Esta nueva tragedia pone nuevamente en evidencia un sinnúmero de irregularidades cometidas en centros laborales, como al interior de un consorcio textil, donde operarían varios talleres de manera clandestina. Es que no cumplían con las normas de seguridad correspondientes. No usaban botas, no usaban cascos de seguridad, no usaban botas de seguridad, no usaban uniformes de seguridad. Y si sabían que había un ascensor dañado, ¿por qué cargarlo de peso y con dos personas adentro? José Antonio Torres Navarro y Leider Fernández Castillo trabajaban 12 horas diarias por un sueldo de 800 soles. El joven venezolano de 34 años deja en el desamparo a su pareja con un embarazo de 7 meses. Mientras los familiares del joven herido exigen a los dueños de la empresa presentarse y tomar responsabilidades por la muerte de uno de sus trabajadores y el estado crítico de otro. Hasta el lugar llegó personal de Zunafili Defensa Civil, a quienes se les negó el ingreso. Seguridad de la empresa solo facilitó el acceso a los peritos y fiscal de turno. Bueno, Julio y Jennifer, ahí teníamos los detalles de esta tragedia, porque ha sido una tragedia lo que ha ocurrido al interior de este consorcio textil. Pero vamos a acercarnos para ver, este es el ingreso en el que habría que averiguar, porque lo que han indicado los vecinos es que al interior trabajan varios talleres de textilería, pero de manera clandestina. El único nombre que encontramos aquí es el que indica Corporación Textil del Perú, interior 401, quiere decir que es uno de los talleres que opera al interior de este predio. Pero lo más indignante, y es como estábamos escuchando en la nota periodística, es que la pareja de este joven venezolano mencionaba de que ya él había comentado en varias oportunidades que este ascensor montacarga tenía varias fallas, por lo que no entiende ella cómo es posible que haya sido utilizada muy aparte para hacer las cargas y descargas de estos pesados rollos de telas, pues suban el mismo personal. En este caso fueron estos dos trabajadores víctimas de este accidente. Pero otro también punto importante es que no cuentan con equipos de seguridad. También, lamentablemente, no cuentan con seguro, porque uno de ellos, herido lamentablemente de gravedad, ha sido trasladado a un hospital y no se sabe en realidad si algún responsable de aquí, de esta empresa, llegaría hasta este punto para dar a conocer en todo caso a qué otra clínica sería trasladado, porque en este hospital, lamentablemente, debido a los exámenes que requiere, va a tener que ser trasladado a otra clínica. Lamentablemente, no lo aceptan porque este señor no cuenta con seguro social y tampoco con EPS. Es lamentable, sin duda, porque ahora vamos a indicar un dato que indigna y así lo han señalado los vecinos y los familiares. Estos jóvenes trabajan hace un año, trabajan 12 horas diarias por 220 soles. Quiere decir que en un mes nos sacan más de 800 soles. Lamentablemente, ante la necesidad, en este caso, los dueños de estos talleres de textilería han aprovechado y, bueno, no les ha importado en qué condiciones trabajan, en este caso, los empleados, y simplemente los ha obligado que una vez que llegaron estos rollos pesados de tela del primer piso, suban hasta el cuarto piso y ellos han tenido que ingresar hacia este elevador. Y es ahí cuando se, y lamentablemente, genera esta tragedia. Se sabe que al cierre de la nota llegaron personal de Zunafil y también llegó personal de Defensa Civil como de Fiscalización y Control. Y nadie les ha abierto aquí la puerta. Solamente se permitió el ingreso de peritos de criminalística, pero ya el municipio de San Juan de Lurigancho ha mencionado que personal de Fiscalización y Control llegará en las próximas horas. Y esperemos también que llegue personal de Zunafil y se puedan determinar las responsabilidades, lamentablemente, de lo que viene ocurriendo al interior de este consorcio textil. Adelante con ustedes, compañeros. Corpotex, esta empresa, Corporación Textil SAC, es una empresa que, ¿cómo es? En realidad se dedican, y vamos a mostrar imágenes de la página web, estos son los uniformes que ellos desarrollan, uniformes, por ejemplo, para los bomberos, uniformes de seguridad para los trabajadores. Y sin embargo, dentro de sus propias instalaciones, ahí están debidamente uniformados, por ejemplo, los trabajadores, a quienes ellos les confeccionan los uniformes. Sin embargo, los sistemas de seguridad dentro de la misma organización, evidentemente, no se cumplen. Esperemos que las autoridades intervengan y que tomen en cuenta, de una vez por todas, cuál es la problemática que muchas empresas enfrentan en el periodo donde tienen a trabajadores trabajando realmente en condiciones terribles, en donde el riesgo de sus propias vidas son cotidianas.